Son muchas las mujeres que desean amamantar a sus hijos, pero no pocas las que a veces tienen dificultades al inicio. Desde que empezó esta pandemia hemos observado que muchas mujeres acudían a nosotros con sensación de miedo, de inseguridad. El cambio de las prácticas hospitalarias, la falta de accesibilidad a los servicios sanitarios, hicieron que las dificultades aumentaran sobre todo al inicio. En los centros de atención primaria hemos intentado en todo momento dar apoyo a estas madres de manera presencial cuando hemos podido, telefónicamente o por mail. Sabemos que las circunstancias de la pandemia no han sido favorables para iniciar las lactancias maternas, pero en todo momento podemos deciros que la lactancia materna sigue siendo el alimento más seguro para los bebés, que tiene enormes beneficios para las mujeres, para el planeta, para la sociedad y que por lo tanto debemos esforzarnos y seguir trabajando para que las madres tengan una lactancia cada vez más segura y sobre todo para que amamanten con confianza. Es nuestro deseo desde el Servicio de Atención Primaria de Pediatría transmitiros que seguiremos trabajando para el apoyo a la lactancia materna.